bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo de la empresa DAWA con respecto a la app s idms plus en este vídeo vamos a ver cómo descargar y agregar en este caso un grabador a esta app s el objetivo general es visualizar las cámaras de seguridad de la marca DAWA usando la app s idmss objetivo específico descargar y agregar el grabador xbr al celular primera parte vamos a hacer lo que es la descarga yo sé que mi celular en este caso es un iphone yo tengo un iphone y las descargas yo lo voy a hacer en el app store yo voy a descargar la apps para poderla es después añadirla al grabador entonces primero va a tener que buscar la apps en este caso idms plus segundo presionar el botón obtener se va a demorar dependiendo de la velocidad unos 35 minutos hasta que baje y confirmación del propietario esto hay que tener ya anotado porque nosotros cuando tenemos un celular un celular iphone nosotros vamos a tener la necesidad de verificar que somos los propietarios en este caso a través de un correo electrónico que nosotros ya pusimos la contraseña con anterioridad busco en la parte inferior en el lado derecho tengo la lupa que yo al presionar la lupa me va a salir voy a tener que tipear y de ms me sale algunas llamemos a pps algunos de apps de la marca DAWA pero yo voy a seleccionar el que dice idms plus el que dice plus es el que yo voy a seleccionar idms plus y le pongo obtener ya pusimos buscar pongo idms selecciono el que dice plus pongo obtener él va a descargar cuando está descargando él nos va a pedir la contraseña del correo cuando yo me registré por primera vez con este celular yo debo de tener a la mano bien ya tengo descargada la aplicación ahora yo voy a agregar el dispositivo la idea es que el grabador el xbr nbr yo lo pueda añadir agregar para que exista una comunicación y poder yo visualizar las cámaras en el iphone entonces los pasos son voy a abrir la pps selecciono el país en este caso sería ecuador y tengo de presionar el donde dice hecho voy a ver cómo llego al menú principal cuatro gestión del dispositivo yo lo voy a añadir a través del número serial voy a escanear o tipear el número serial 5 añadir el dispositivo sexto ya serían los parámetros del dispositivo que sería el número de serie del dispositivo nombre usuario y contraseña esos son los pasos entonces haciéndolo de forma gráfica yo voy a abrir yo ya lo descargué puedo abrir el idms plus le pongo aceptar o permitir en este caso me dice que quiere enviar notificaciones le pongo en permitir y me va a salir el paso donde dice país y zona como yo les comenté seleccionar el país o zona en este caso yo puedo buscar la e de ecuador o puedo presionar búsqueda buscar y pongo ecuador tengo que tener activado el checkbox que es de color azul y le presiono hecho tengo que presionar hecho que es como grabar como grabar esta es la siguiente ventana que me sale yo estoy en vista previa vista previa yo me puedo ir al menú a través de presionar el botón en la parte superior izquierda donde está la casita y de la casita yo tengo todas las opciones vista previa para ver online vídeos para ver los vídeos anteriores tengo estas son las opciones que veo aquí en el iphone en la parte inferior yo me puedo ir me tengo que ir a dispositivos estoy ahorita en inicio en la casita en todo el menú yo me tengo que irme es a dispositivo ya que yo voy a gestionar para poderlo añadir en la parte superior derecha tengo el más en el más me dice puedes es añadir el grabador de con el número serial y p dominio búsqueda en línea escojo la primera opción número de serie o escanear quiere acceder la cámara le pone ok aquí tienes dos opciones uno si tienes al frente tuyo el grabador y lo puedes escanear el código qr utilizas esta partida si no le pones introducir lo que está de color azul introducir manualmente introducir manualmente que vas a introducir el número serial del equipo porque porque estás escogiendo que vas a añadir con el número serial del equipo vas a enlazar los antes de la empresa de agua tiene muchos productos en este caso muchos productos tiene cámaras grabadores timbres y videoporteros entonces tú tienes que decirle que qué es lo que vas a añadir en este caso yo selecciono el que dice dvr xvr y ya estamos casi al finalizar agrego dispositivo ya vimos que es p2p a través del número serial el número de serie yo lo tengo que tipear va a tipear 5 de bla 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 nombre del dispositivo yo puedo poner aquí el nombre de la empresa que yo necesito el nombre de la casa el usuario por default lo de fábrica es admin y voy a colocar la contraseña o puedo tener otro usuario después de llenar todos estos campos presiono el disquete parte superior derecha presione el disquete para que se grave y nada más eso es todo y de ahí debe de aparecer las imágenes entonces recordando rápidamente primera opción busco la pps presión de debo tener y debo detener el password o la contraseña de normalmente del correo electrónico cuando ya la tengo descargado yo lo voy a añadir lo va a agregar lo abro la pps me dice el país tengo que presionar hecho voy al menú principal en la parte inferior de la pps me voy a gestión de dispositivo sé que lo puedo añadir a través del escanear el código qr o introduciendo de forma manual el número serial añado el dispositivo y seleccionó a través de un dibujito que que es una cámara un portero un timbre en este caso es un dvr xvr y finalmente ya como ya ingresé el número serial ya no es salió tipearlo porque lo ingresé anteriormente nombre y dispositivo casa empresa bodega tienda etcétera usuario y contraseña nada más eso es todo bueno espero que esté un poquito claro saludos desde guayaquil ecuador